El saludo para todos los que habéis tenido a bien asistir a este acto reivindicativo. Muchas gracias por hacer pasar a mucha gente hoy un rato agradable. Quiero agradecer el trabajo que han realizado las personas que han posibilitado que este acto se desarrolle hoy. Y especialmente a la compañera Perónica Santos por lo que ha puesto encima de la mesa. Muchas gracias. Estamos ante un monumento a la desidia y a la dejadé. Estamos ante un monumento que demuestra a las claras la actitud perezosa de un gobierno municipal. No hay ninguna excusa para no terminar esta biblioteca central y este archivo municipal. El dinero está, solo hay que ponerse a trabajar. Exigimos al gobierno municipal que se ponga manos a la obra. Que acabe este edificio que es imprescindible para los intereses de Leganés. También para los intereses de este barrio. Abandonado como todos y todas podemos ver. Solo hay que pasear por sus calles. Instalaciones deportivas que se caen. Canastas sin los aros. Parques absolutamente abandonados. Queremos que este barrio se dignifique como el resto de los barrios de Leganés. Exigimos al alcalde que cese en su actitud de dejadé. En su pereza constante que está perjudicando seriamente a este pueblo. Acabo, porque ya es la hora de comer, agradeciendo de nuevo a todos y todas los que estáis aquí el esfuerzo que hacéis por mejorar la vida de la gente normal. Por intentar que los recursos del ayuntamiento se pongan al servicio del pueblo y no al servicio de unas cuantas empresas como está demostrando este ayuntamiento. Exigimos que se pongan manos a la obra. Muchas gracias y un saludo. Gracias. 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 Gracias.